hey qué tal muchachos cómo están pues miren este hoy venimos a darnos una vuelta por acá por por este donde están los potreros y vamos a ir a ver este una bonita cascada que está acá abajo este pues esa no he venido a verla la verdad ya hace tiempo que me mencionaban de esa cascada pero pues no he tenido el tiempo de pasar por ahí ahorita vamos a ver ah Gracias. Pues ya vamos llegando aquí cerca de la cascada muchachos, se escucha ya el ruido del agua, ahorita vamos a ver qué tal está esta cascada porque si se escucha fuerte el agua, cómo cae, vamos a ver qué tan bonita está esta cascada, sales pues, vámonos. Ya estamos casi llegando a la cascada muchachos. Ya estamos aquí donde está la cascada muchachos, la verdad está muy bonito este lugar, está muy fresco, aunque pues saliendo de aquí se siente un calorón que la verdad no se aguanta, pero ya estando aquí está muy bonito, hasta dan ganas de dormirse un rato por aquí porque la verdad está muy fresco y con el ruido de la cascada y el canto de los pájaros pues se oye muy bonito, sale pues les voy a enseñar bien cómo está este lugarcito, sale pues, vamos. Gracias. Miren muchachos, qué bonita cascada, miren. Wow, qué bonito lugar muchachos, la verdad, hasta no dan ganas de irse para la casa y quedarse aquí, miren. 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 Pura vida. Miren. 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 Gracias por ver el video. ¡Lobo! Miren muchachos, esta piedra tiene una figura como de un corazón, miren. ¡Lobo! Pues una de las cosas más bonitas que me gusta de por acá muchachos es que puedo disfrutar de todos estos bonitos paisajes, miren. ¡Qué bonito se ve! La verdad es algo hermoso, es algo muy bonito muchachos que la verdad que cada que salgo por acá me siento bien relajado. Regreso a casa muy contento. ¡Wow! ¡Saludos muchachos! ¡Sale! 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 Fue un bonito recorrido que tuve acá por el lugar donde tenemos el ganado Y pues esa bonita cascada ya me la habían recomendado para ir a ver Pero pues no me daba tiempo Pues espero y les haya gustado este bonito video muchachos Sale pues cuídense, saludos, sale